He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a 60 y cual a 30 por uno el que tiene oídos para oír oiga la parábola del sembrador es la primera de todas las parábolas y muchos desconocen su verdadero significado otros quizás la han ignorado y tal vez tiene ciertas dudas y se han preguntado qué es lo que significa esta parábola qué enseñanza tiene para nuestras vidas muy bien querido oyente te damos una cordial bienvenida en este vídeo nos adentraremos en este tema y descubriremos todo lo que enseña esta hermosa parábola estoy seguro de que cuando la comprendas descubrirás las verdades y misterios del reino de dios y serás grandemente edificado en tu vida espiritual antes de profundizarnos en este tema no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que publicamos un vídeo nuevo empezamos en la época de jesús israel estaba bajo el dominio de roma lo que significa que la mayoría de los ciudadanos del imperio romano se dedicaban a la agricultura oa la ganadería a pesar de que la élite educada solía ignorar a esta gran población las representaciones de jesús demuestran que él se relacionaba frecuentemente con esta clase social aunque galilea tenía muchos pueblos y dos ciudades importantes séforis y tiberias la mayoría de sus habitantes eran campesinos es por ello que una parábola es una historia en la cual algo familiar explica algo no familiar ahora bien jesús utilizó numerosas parábolas para enseñar acerca del reino de dios en los cuatro evangelios se encuentran más de 50 parábolas lo que demuestra que jesús las consideraba muy efectivas para transmitir verdades espirituales evidentemente bajo su contexto cultural el número exacto depende de la definición precisa que uno le dé algunas cualidades de una parábola que la recomiendan como método de enseñanza son brevedad narración de eventos comunes interés parte de lo conocido y procede a lo desconocido y fácil de recordar la parábola era un método de enseñanza común en el antiguo testamento y en otra literatura antigua un mashal en el antiguo testamento comunica una variedad de significados oráculo dicho oscuro enigma símil máxima proverbio metáfora y alegoría la parábola es comúnmente una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual una definición clásica dice que es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial es importante destacar la diferencia entre una parábola y una alegoría la parábola es esencialmente la comparación de una cosa con otra o literalmente echar una cosa al lado de otra con el fin de ilustrar una verdad por medio de una comparación se trata de la narración de algo que ha sucedido o que podría suceder una parábola generalmente tiene una sola verdad central aunque hay excepciones en cambio la alegoría es esencialmente una identidad o verdad escondida que requiere una llave para descubrir esa identidad generalmente en la alegoría se procura descubrir un significado de todos los detalles mencionados normalmente el propósito de una parábola es el de ilustrar aclarar o revelar una verdad espiritual sin embargo por lo general se requiere una explicación para poder captar la verdad que se desea comunicar en el capítulo 13 del evangelio de mateo marca un giro importante en el ministerio de jesús se aparta deliberadamente de los líderes religiosos y las multitudes que habían manifestado una mente cerrada a sus enseñanzas se dirige ahora a sus discípulos con parábolas que los rebeldes aún oyendo bien no podían entender en cambio los discípulos podían entenderlas aunque a veces necesitaban la explicación privada del maestro estas parábolas no son ilustraciones generales de verdades morales y espirituales sino que subrayan los elementos esenciales en la revelación de dios que estaban realizándose en la persona y obras de jesús para interpretar correctamente las parábolas hay ciertas normas que uno debe tomar en cuenta primero uno debe fijarse bien en el lenguaje y las alusiones y entenderlos en su contexto original segundo uno debe determinar cuál es la verdad central que jesús quería ilustrar en cada caso y no procurar otra aplicación ajena tercero uno puede buscar verdades secundarias que acompañan la verdad central y que están en plena armonía con ella por supuesto se deben evitar interpretaciones alegóricas procurando sacar significados de todos los elementos ahora bien analicemos los versículos del capítulo 13 del evangelio de mateo la primera parábola en esta serie enfoca el tema de la receptividad del mensaje del reino la verdad central puede ser el resultado de sembrar depende de la condición del terreno por eso algunos la llaman la parábola de los suelos mientras que otros la parábola del sembrador este título viene del mismo texto se puede dividir esta sección en tres partes el relato una digresión propósito de las parábolas y la explicación la narración es una parábola auténtica pero con la explicación de jesús llega a ser una alegoría vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 13 del evangelio de mateo aquel día salió jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa jesús se sentó junto al mar y debido a la gran multitud subió a una barca para sentarse la postura que adoptó jesús al sentarse era la de un maestro judío y el método que utilizó jesús para enseñar fue el de las parábolas jesús entra en la barca con el propósito de aliviarse de la presión de la multitud pero esto también haría que lo pudiesen oír con mayor facilidad una persona que hablaba a una multitud sobre la playa producía una condición acústica ideal la inmensa multitud estaba de pie en la playa en declive constituyendo así una especie de anfiteatro natural continuemos con la lectura del versículo 3 y procedamos a realizar su respectiva interpretación y les habló muchas cosas por parábolas diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar el cuadro que jesús describía en esta parábola era muy familiar a sus oyentes aún hoy en día puede verse en palestina a un hombre cruzando el campo tomando semillas de un bolso que pende de uno de sus hombros y arrojándolas diseminándolas con la mano a gran distancia a continuación analicemos la interpretación en primer lugar debemos identificar quién es el sembrador según el versículo 37 del mismo libro que estamos leyendo se nos da esta información leamos el texto respondiendo a él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre en esta parábola el sembrador es el propio señor no obstante también es correcto decir que cualquier pastor misionero evangelista o creyente que comparta la palabra de dios de manera fiel también es un sembrador estimado oyente qué felicidad es tener el privilegio de sembrar la buena semilla y no nos cansemos de hacerlo dejemos los frutos en manos del señor en segundo lugar la semilla en esta parábola representa a la palabra de dios a pesar de que mateo no lo menciona en el evangelio de lucas lo podemos encontrar en el capítulo 8 versículo 11 la siguiente afirmación esta es pues la parábola la semilla es la palabra de dios la predicación de la palabra marca el comienzo del reino de dios juan el bautista predicó el arrepentimiento al igual que nuestro señor jesús y los apóstoles hoy en día también debemos seguir predicando fielmente la palabra de dios veamos lo que dice primera de corintios capítulo 1 versículo 21 ya que dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen es fundamental resaltar que la semilla no es nuestra sino de dios no logro comprender por qué muchos predicadores no comprenden esta verdad si hablan con sus propias palabras las adaptan a su conveniencia y utilizan palabras suaves y falsas para transmitir mensajes de prosperidad y otras tonterías motivacionales eso no es predicar necesitamos predicar sobre la importancia del arrepentimiento la fe en jesucristo la santidad el pecado y el juicio de dios y que aprendan a vivir el evangelio del reino de dios queridos oyentes mientras realizo este estudio siento un profundo celo en mi corazón al ver cómo la palabra de dios ha sido distorsionada en nuestros días sin embargo también sabemos que existen hombres fieles que transmiten la verdad de la palabra y rogamos al señor que continúe levantando a estos valientes hombres me gustaría agregar algo más el sembrador siempre debe estar dispuesto a sembrar la semilla de la palabra de dios como sembradores de la palabra de dios nunca debemos quedarnos sin semilla en nosotros y aprovechamos el momento oportuno para sembrar la por eso está escrito que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargúe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina continuemos leyendo el versículo 4 del capítulo 13 de mateo donde identificaremos los cuatro tipos de terrenos como los cuatro tipos de oyentes estas clases de terreno representan diferentes receptores de la palabra la parábola nos enseña la importancia de escuchar la palabra ya que la fe viene por el oír jesús comprendía que la semilla no puede crecer y dar frutos en todo tipo de corazón humano multitudes le seguían a veces pero con qué propósito algunos le seguían por curiosidad algunos buscaban panes y peces algunos tenían motivos políticos y revolucionarios y otros eran sinceros veamos a continuación los cuatro tipos de terrenos en primer lugar parte de la semilla cayó junto al camino leamos el versículo 4 y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron en mi juventud tuve el privilegio de sembrar trigo junto a mis abuelos ellos nos enseñaban a cargar el trigo en una alforja y cuando estábamos en el terreno metíamos la mano para sacar el trigo y luego lo esparcíamos con fuerza sin embargo se volvía complicado cuando llegábamos a los costados del terreno ya que algunos granos caían al suelo incluso debido a la fuerza algunos granos se dispersaban entre los espinos en casos en los que el terreno estaba muy cerca del camino el trigo caía allí es importante entender que nunca es el propósito de un sembrador sembrar fuera de la buena tierra pero a veces es inevitable hacerlo quiero destacar algo importante cuando un camino se abre por primera vez en medio de un terreno es suave la tierra sin embargo a medida que las personas comienzan a transitar y los animales también la tierra se vuelve tan dura y luego añade que vinieron las aves y la comieron con frecuencia las aves merodean los campos en busca de alimento sin embargo si las semillas están en medio del camino son fácilmente visibles para las aves que vuelan y descienden a comerlas ahora bien que representa el camino y las aves vamos a leer el versículo 19 donde se nos proporciona la explicación cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino el camino simboliza un corazón duro e insensible que no muestra interés alguno aunque escucha la palabra no la comprende ya que no la escucha con fe ni con deseo por eso aunque se predique la semilla no puede penetrar en su corazón esta persona ha cerrado toda oportunidad para que la palabra sea sembrada en su corazón estos tienen corazones desatentos insensibles preocupados e indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales su intelecto está lleno de prejuicio la conciencia cauterizada y la voluntad perversa no pone atención a la palabra de dios sin embargo la razón por la cual una persona se condena no es porque dios lo quiera así sino porque ha decidido cerrar su corazón a la palabra de dios es decir existe una responsabilidad personal en ello muchos se condenarán no por no haber oído la palabra de dios sino por su falta de receptividad y dureza de corazón vamos a leer romanos capítulo 2 versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios es sorprendente como he podido observar a muchas personas con ese tipo de actitud cuando participamos en eventos como aniversarios o cualquier ocasión donde haya comida siempre están presentes pasan las dos o tres horas de reunión soportando el mensaje pero su verdadero deseo no es escuchar el mensaje sino disfrutar de la comida o la torta los invitas una y otra vez a arrepentirse pero nunca muestran interés por tener algo que ver con dios ahora bien allí aprovecha y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón las aves hacen referencia a satanás y se detallan sus atributos se señala que es maligno lo cual está vinculado a su personalidad es alguien que no busca nada bueno para ti sino la perdición y esa es su labor en juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia no hay obra más perversa que hacer que el hombre se pierda sabemos que por esto satanás es malo porque no quiere que nadie se salve por eso roba la palabra la tergiversa y al final quiere que todos los hombres estén en el infierno luego añade y arrebata lo que fue sembrado en su corazón esto demuestra su intención ya que la palabra griega para arrebatar es ar paso que significa tomar por la fuerza y saquear bienes satanás arrebata la palabra con miles de distracciones presenta el error como tan bueno o mejor que la verdad presenta ante la atención del hombre toda clase de intereses terrenales no necesariamente malos en sí pero demandan la atención y esta clase de corazón no recibe la palabra el evangelio de lucas capítulo 8 versículo 5 dice el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron se puede inferir que antes de que las aves la coman la semilla es pisoteada o aplastada por las personas que transitan por el camino se puede decir que las personas se burlan de aquellos que dicen escuchar la palabra de dios pero no demuestran ninguna actitud acorde a la biblia el diablo sabe el poder de la palabra de dios por eso no quiere que entre en el corazón no quiere que la gente oiga si oye no quiere que crea si cree no quiere que obedezca siempre le anima a posponer la obediencia ahora bien muchas personas seguían a jesús no para escuchar la palabra de dios sino por comida milagros u otros motivos ociosos y chismosos sin embargo también había gente sincera que seguía a jesús vamos a leer el versículo 26 del capítulo 6 del evangelio de juan respondió jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan querido oyente es importante comprender que el evangelio debe ser predicado a toda criatura pero no todos serán salvados es lamentable conocer la realidad de que muchas personas escuchan la palabra de dios pero tienen un corazón insensible cómo podrá tener algún efecto la palabra de dios en ellos ahora bien veamos el otro tipo de terreno parte que cayó en pedregales leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 13 de mateo parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó nos preguntamos qué son los pedregales al parecer esto no se refiere a un terreno cubierto de piedra suelta sino más bien a rocas muy próximas a la superficie cubiertas apenas por un poco de tierra salvo unos pocos lugares favorecidos este tipo de pedregales limitaba en buena medida el valor y la utilidad de las tierras para la agricultura en la zona montañosa de israel la delgada capa de arena o tierra aceleraba el crecimiento de la semilla bajo el sol ardiente pero la planta sólo podía vivir un tiempo corto debido a lo superficial del suelo desde arriba parece ser terreno fértil pero no tiene profundidad suficiente para sostener un sistema de raíces o alcanzar agua la explicación lo encontramos en los versículos 20 y 21 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza los pedregales representa lo que cae sobre una capa delgada de tierra sobre la roca sólida donde no hay humedad brota pronto pero no puede echar raíces el punto clave es que pronto brota y pronto muere es cuestión de recibir luego y entonces caer luego este es el oyente superficial emocional impresionable impulsivo obedece con gozo pero es gozo pasajero no obedece por convicción hoy un sermón conmovedor y obedece los amigos obedecen por eso él también obedece tal vez obedece durante una campaña emocionante le gustaron los himnos y los hermanos fueron muy amables pero no calculan gasto en mateo capítulo 16 versículo 24 dice entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame no considera la cruz que debe llevar no toma en cuenta la oposición que encontrará obedece pero no se acerca a dios en oración y con lectura bíblica no es debidamente activo en la iglesia no se fortifica no se confirma ahora bien esto sucede porque no tiene raíz en sí sino que es de corta duración vienen persecuciones tribulaciones críticas burlas pruebas las cuales deben fortalecerle y acercarlo a dios pero más bien le alejan de dios y le hacen tropezar esta persona creía que ser cristiano era como caminar sobre una alfombra pero se da cuenta de que el camino es angosto cuando su fe es puesta a prueba tropezó y se alejó porque no estaba dispuesto a pagar el costo de ser un discípulo estimados oyentes como podrán notar esta es la razón por la cual muchas personas se alejan del camino del señor continuemos leyendo el versículo 7 del capítulo 13 de mateo y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron a pesar de la fertilidad del suelo en este terreno está cubierto de espinos la presencia de estos indica que el suelo es adecuado para el crecimiento de plantas silvestres los espinos con sus raíces profundas absorben la humedad de otras plantas en el terreno y la sofocan con su densa vegetación al absorber toda la humedad y nutrientes impiden que las plantas que están junto a ella reciban luz y aire lo que retrasa e impide su crecimiento y la mortifican a diferencia de los pedregales que crecieron rápidamente y se secaron igual de rápido por no tener profundidad aquí encontramos que la semilla que cayó en tierra buena si germinó pero al haber otras plantas en el mismo terreno la impidieron crecer ahora bien veamos su significado el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa los espinos representan tres cosas en primer lugar el afán de siglo la ansiedad indica falta de fe en dios indica una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida y una falta de interés en cosas espirituales el afán de este siglo no quiere decir vicios sino una preocupación excesiva por tales asuntos como el empleo el negocio la educación y los problemas ordinarios de la vida absortos en los placeres de este mundo y dedicados a ellos dejan de eliminar de su vida las tendencias y los rasgos de carácter que responden a la tentación que se logra con el afán la respuesta es nada antes añade tristeza y fatiga vamos a leer el evangelio de lucas capítulo 10 versículos 40 y 41 pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas estimado oyente muchos creyentes viven como marta preocupados y ocupados con sus quehaceres sin tiempo para orar congregarse o ayunar no tienen tiempo para dios pero sí para otros asuntos algunos creyentes muestran apatía al hablar de la obra de dios pero están entusiasmados cuando se trata de trabajo secular este creyente no ha entendido lo que dice mateo capítulo 6 versículo 33 más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el corazón lleno de espinos primero busca las añadiduras luego si tiene tiempo busca el reino de dios sin comprender que nuestro padre celestial es quien suple todas nuestras necesidades en segundo lugar el engaño de las riquezas leamos primera de timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegan a cumplir su promesa gente inquieta yendo siempre de un lado a otro incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio como para echar raíces sin rumbo fijo de una experiencia a otra ahora bien el amor al dinero surge toda clase de males por ejemplo lleva a la envidia a las pendencias al robo a la falta de honradez a la intemperancia a olvidar a dios al egoísmo al fraude etcétera no es el dinero en sí lo que se está aquí señalando sino el amor al dinero el dinero puede ser empleado en el servicio del señor en una variedad de formas en las que sólo el bien puede resultar pero aquí es un deseo desordenado de dinero que lleva al pecado y a la ignominia es muy peligroso estimado oyente como creyentes es importante que entendamos cuál debe ser nuestra actitud adecuada hacia el dinero la avaricia es un pecado y se considera como idolatría ya que es imposible servir a dos señores al mismo tiempo la prosperidad es más peligrosa que la pobreza muchos hermanos abusan de la tarjeta plástica haciendo muchas compras y así comprometiéndose más allá de sus posibilidades y luego viene un afán abrumador esta práctica bien ilustra el amor al dinero cosas materiales muchos se entrampan con deudas que nunca pueden pagar esta práctica es una forma de mentira y de robo porque prometen pagar lo que no pueden pagar en tercer lugar los placeres de la vida los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico el diablo puede usar para esclavizar al hombre leamos primera de juan capítulo 2 versículos 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre por último analicemos la parte que cayó en tierra fértil leamos el versículo 8 del capítulo 13 de mateo pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a 60 igual a 30 por uno esta es tierra fértil limpia preparada húmeda buena un rendimiento de 30 de 60 y de ciento por uno son cosechas extraordinariamente buenas para la tierra de galilea el valle del jordán normalmente rendía entre 10 y ciento por uno de modo que una cosecha de ciento por uno no necesariamente debía ser considerada milagrosa pero para gran parte de israel el rendimiento promedio era de 10 por uno es decir que se obtenían 10 semillas por cada semilla sembrada y todos los rendimientos que jesús señala son excelentes ahora veamos su explicación que lo encontramos en el versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a 60 y a 30 por uno esto no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno antes de que las semillas de la verdad divina lo hayan hecho bueno en la naturaleza del hombre no mora el bien el terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad porque responde a la influencia enternecedora del espíritu santo estos oyen la palabra la entienden la obedecen y llevan frutos según lucas capítulo 8 versículo 15 son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia es el corazón bueno que puede ser conmovido por las grandes verdades del evangelio y que celosamente las guarda oye la palabra atentamente la estudia la entiende y la obedece no importa quién la predique ni con qué motivos la predique ni quién más la obedezca ni cuántas ofensas vengan ahora bien la que cayó en buena tierra no es como la que cayó junto al camino porque si entiende no es que tenga intelecto superior sino atención superior no es como la que cayó en la capa delgada de tierra sobre una piedra porque si echa raíces y no es vencida por las pruebas de la vida no es como la que cayó entre espinos porque evita el afán y el engaño de las cosas materiales es la única que lleva fruto algunas semillas a ciento por uno otras a 60 y otras a 30 muchos quieren culpar al sembrador predicador por el poco fruto que se lleva en la obra pero jesús culpa también a los oyentes la lección es que cada quien debe examinar cuidadosamente su corazón queridos oyentes es el momento de examinar nuestro corazón nuestro corazón debe ser un terreno adecuado por lo tanto es crucial tomar en serio las advertencias que nos da la palabra de dios el que tiene oídos para oír oiga jesús concluyó la parábola con esta crítica amonestación el que tiene oídos para oír oiga en la parábola estaba comunicando un importante mensaje a la multitud y un mensaje diferente a los discípulos nadie debería perderse el significado de sus y así estamos llegando al final de este vídeo gracias por ser parte de este canal de sabiduría nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo